El 22% de las familias solidariense se encuentran soportados por el trabajo y la economía de una mujer, asegura el municipio solidariense Mauricio Gungor Escalante, y a propósito de que mañana sábado 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y en el caso específico de solidaridad hay un dato muy fuerte, muy duro, que habla de que más del 22% de los hogares en solidaridad son sostenidos, descansan sobre las responsabilidades de una mujer, son las jefas de familia de más del 22% de los hogares de solidaridad. Por eso la importancia de que las acciones, los trabajos, todo lo que podamos hacer enfocados a favor de la mujer será en beneficio de todos. Señaló que son las mujeres cabeza de familia las que ocupan un lugar preponderante dentro del organigrama laboral y económico del municipio, y especialmente son ellas quienes llevan el dinero para pagar todo en casa. Dijo que apoyar a una mujer es ayudar a toda la comunidad, porque ya dependen hijos, padres y esposo. El presidente Gungor explicó sobre la firma de convenio con el Instituto Nacional para el Federalismo, que permitirá accesar a todos los programas federales de todas las dependencias, siempre y cuando se cumpla con la normatividad aplicable. Y destacó la introducción del alumbrado público sobre el arco vial y la avenida 125, que es realizado con fondos de estos programas. Con imágenes de J.A. De La Rosa, para Notivision Lourdes Mata.